Yo tengo la fórmula Yo sé que despieres tu lado animal Porque saben que me quieren devorar Porque saben que tengo la fórmula Le gusta ir con las posesiones Le gusta que mi mano la toque Conmigo se hace la santa Pero está llena de maldad Baby, ya yo sé lo que tú piensas, sí Ya yo sé lo que tú das No sales de mi cabeza y no dices nada de nada Dime por qué tanto demoras Te llevo esperando hace horas Tú eres la que mi mente controla Ya quiero hacértelo Dime por qué tanto demoras Te llevo esperando hace horas Entiendes que tú eres la que mi mente controla Ya quiero hacértelo Que no eres fácil, eso sé Pero se te ve que tienes lo que yo busco De ti yo tengo sed Esto es pa' bailarlo en la pared No lo pienses, mami, entrégate En el momento más sudamos los dos Ella me dice no vaya a parar Que estamos entrando en calor Paramos el tiempo pa' no terminar Paramos el tiempo pa' no terminar En el momento más sudamos los dos Ella me dice que no va a parar Estamos entrando en calor Paramos el tiempo pa' no terminar Tú, 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 tú Te llevo esperando hace horas Entiende que te tiene la que mi mente controla Ya quiero hacértelo Yo tengo la fórmula Que hace que despierte tu lado animal Calladita se ve que me quieren devorar Porque sabe que tengo la fórmula No mira muy de la primera Pues como una balacera No dieron ganas de matarnos Hay fuego en esa cadera Mucho cuando te aceleras La pasión es verdadera Sin miedo coge la acera Voy a la conquista Hay mucha semilla por la pista Por ti yo dejaría todas las que tengo en lista No lo pienses, dale, ve, montaré Que contigo yo quiero amanecer Hasta el sol se enamoraría de ti Yo tengo la fórmula Que hace que despierte tu lado animal Calladita se ve que me quieren devorar Porque sabe que tengo la fórmula Tú, 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 tú Dime por qué tanto demoras Te llevo esperando hace horas Tú eres la que mi mente controla Ya quiero hacerte yo Tú, 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 tú Dime por qué tanto demoras Te llevo esperando hace horas Entiende que tú eres la que mi mente controla Ya quiero hacerte yo Yo tengo la fórmula Que hace que despierte tu lado animal Calladita se ve que me quiere devorar Porque sabe que ya yo tengo la fórmula Ey, yeah Yes, sir D-L-HC D-L-D-L-G-Z D-Y D-Y Osuna D-O-Suna D-O-Suna D-Povi-Miento 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 Ey, D-L-G-Z 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 D-Povi-Miento 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 Gracias por ver el video.